Cuando a mi no me voy pisando Ay es mi sombra, es mi sombra Porque triste y calispaco voy caminando Y me voy pisando, y me voy pisando Pero es mi sombra, es mi sombra Al pensar los que me miran Que voy llorando, que voy llorando Tienen razón de pensar así Es que voy penando, es que voy penando Por ese amor que me está matando Y yo me pensé, que olvidaría A tu cariño, muy fácilmente Y no ha sido así Mira mi sombra, y con mis pasos se borra ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Pues no hago más que recordarte Hasta mi sombra está triste Porque mi pena es muy grande Cuando a mi no me voy pisando Ay es mi sombra, es mi sombra Porque triste y calispaco voy caminando Y me voy pisando, y me voy pisando Pero es mi sombra, es mi sombra Al pensar los que me miran Que voy llorando, que voy llorando Tienen razón de pensar así Es que voy penando, es que voy penando Por ese amor que me está matando Y yo que pensé, que olvidaría A tu cariño, muy fácilmente Y no ha sido así Mira mi sombra, y con mis pasos se borra ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Pues no hago más que recordarte Hasta mi sombra, hasta mi sombra está triste Porque mi pena es muy grande ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.